El programa Marinera para Todos, que promueve la Municipalidad de Trujillo, continúa captando la atención de la ciudadanía. Reconocidos campeones locales, nacionales y mundiales se han sumado a la iniciativa. Ricardo Yerena compartió algunos pasos de la danza norteña con el público que se concentró en el paseo peatonal del Girón Francisco Pizarro, en el centro de Trujillo. Como se recuerda, el campeón de campeones del concurso nacional de marinera, fue el gestor de una iniciativa similar denominada Marinera en la Plaza, que reúne a cientos de trujillanos en la Plaza de Armas de la Ciudad, con la intención de aprender a bailar en cinco minutos. Que la gente venga enseñando en sus hogares, a sus familiares, a todos, amigos, primos del extranjero también que puedan venir en esta fecha, que es muy importante para nosotros todos los trujianos. Este año se va a realizar el 26 de noviembre, a las 4 de la tarde, el Quinto Marinera en la Plaza, donde no solo se repartirán los pañuelos de marinera, para que aprendan a bailar los cinco pasos básicos. Yerena está comprometido con la promoción y difusión de nuestra danza bandera, sobre todo en Trujillo, y es que según una investigación que desarrolló, el 70% de pobladores desea instruirse en este baile. Vienen a sumarse a esta gran responsabilidad de la cultura trujillana, que realmente nos preocupa un poco, ya que según una última encuesta realizada por el equipo de marinera en la Plaza, lanzó que el 92% de trujillanos les gusta la marinera, sin embargo el 72% no la baila ni la practica. La subgerente de turismo de la comuna provincial destacó la participación de los máximos exponentes de la marinera. Recordó que el objetivo del programa es acercar la danza de la marinera a toda la población. Estamos siguiendo con el programa de Marinera para Todos, creemos que todos los trujillanos deben aprender a bailar, ya nuestras autoridades están dando el ejemplo, campeones mundiales están colaborando voluntariamente con nosotros, y nos están contagiando ese amor por nuestra marinera. En tanto, para este sábado, la funcionaria anunció el relanzamiento de las retretas en la Plaza de Armas, desde las 6 de la tarde. ¡Esa palma público!